hola muy buenas a todos soy mi per y hoy estamos aquí para hablar en otro vídeo de gran blue fantasy en este caso vamos a centrarnos en cómo funciona el tema de las armas y cómo diferenciarlas cómo subir las habilidades de las armas y cuál es la forma más eficiente de hacer todo ello vamos allá primero podemos cerraros por ejemplo una de mis partes en este caso vamos a mover la parte de agua pues mira por ejemplo aquí tenemos nuestra composición de armas la composición de armas siempre tiene un límite que son nueve armas secundarias y un arma principal hay alguna clase como por ejemplo crisador que el arma que está aquí tiene importancia ya que crisador usa dos a dos armas y si son espadas o katanas entonces ese sería un caso totalmente aparte pero mayormente vas a aprovecharte de este arma de aquí sobre todo porque hay muchas habilidades que dicen de que el arma sólo si está en la main hand o sea si es principal es de la main weapon main hand one main weapon más o menos ya se veía la relación entonces sólo ahí dan el buffo por ejemplo ese sería uno de esos casos para poder saber las habilidades de vuestras armas simplemente tenéis que pinchar aquí en skill y pinchar directamente en esto y se te abrirá todo detallado aquí por ejemplo el el arma está que sería el el arma de xeno de coquitos que ahora mismo hemos tenido el evento tanto de él como de bohu maja que sería el de tierra y esta es una de las armas farmeables a través de eso pues aquí veríamos por ejemplo el efecto que es main charter only sólo si está en la main hand ahí estaremos viendo la primera distinción arma principal armas secundarias dentro de las armas ssr hay dos tipos principales o sea dos ramas principales de las cuales se bifurca un montón cuáles serían esas dos diferencias principales pues una sería armas farmeables y armas que sólo tocan a través de que tiras cristales o tickets esas son armas premium por así decirlo porque a la hora de romperlas que también voy a explicar cómo funciona el tema de romper las armas son bastante más eficientes que las armas de evento o farmeables como podemos apreciar aquí en mi party pues tenemos varios tipos de armas que tienen diferentes composiciones ya sean arcos pistolas estas espadas eso sería un hacha aunque no lo parece es un martillo esto sería una lanza hay muchos tipos de arma y cada tipo de arma va con una clase si va en la principal si va en la segunda en la parte secundaria nos da prácticamente igual pero también hay varios tipos de armas que se diferencian muchísimo entre sí que las podemos adquirir en la tienda en las de la tienda serían armas farmeables igual que como las que son de evento o las que te caen a través de hacer raids pero en las armas de la tienda tienen cosas especiales vamos a centrarnos un poquito en ellas porque esto va para largo de entrando aquí en la tienda tenemos un montón de apartados vale cada uno de ellos es importante a su manera por ejemplo aquí tenemos en la clase upon weapon que ya lo hablé en el tema de las clases que es para adquirir clases y muchas de ellas la vamos a tener como arma principal de nuestra clase por ejemplo ahora estoy farmeando me la katana de kengo porque el arma de kengo si la llevas como arma principal con la clase de kengo te da un montón de beneficios muy bestias por ejemplo crisador que es mi clase principal de viento y voy con la espada de crisador porque también me da ciertos beneficios ahí ya tendríamos un apartado que serían las en las armas de clase después tenemos aquí la revenan weapon la revenan weapon lo importante de ellas no es el arma sino de que como podéis apreciar aquí tienen una barra de progreso muy larga excesivamente costosa y que te va a irritar muchísimo pero lo importante es lo que está al final porque aquí como podéis ver tengo dos armas que están full forged y ello me permite tener personajes que son los eternals cuando tienes todos los eternals que ya te digo yo que es muy largo el proceso te da un buffo permanente para los eternals y cuando consigues no sólo esto sino el siguiente paso que ya lo hablaré en un vídeo enteramente para los eternals pues los eternals crecen hasta lo que de verdad son potentes a nivel 80 no son nada potentes comparado con lo que son después la reina weapon ya os digo es un proceso para adquirir personajes tenemos también aquí la seraphe weapon armas esenciales en todas las clases porque como podéis ver aquí por ejemplo voy a entrar en la primera de ellas tienen una subida de skill level que ya es bastante difícil y cuando os explique el tema de su vida de skill level lo vais a ver el porqué y que proporcionan este tipo de armas porque son bastante todos así y son la de saber en todas partes pues te proporcionan buffos de tipo elemental a la party y eso es muy salvaje porque fíjate amplifica el daño contra bichos de tipo viento eso sí lo llevaréis en parties que se enfrenten a viento normalmente la de fuego hay algunos bosses que no tienen elementos y por ejemplo en ese tipo de bosses este arma no tendría ningún ninguna aplicación esta parte de la habilidad las seraphe weapon son muy lentas de farmear mirar lo que tienen aquí o sea estas animas son una locura de farmearlas y te vas a desesperar muchísimo esto se consigue eventos así que medianamente lo vas a poder farmear esto es matando a bajamut esto es rompiendo armas y y summons o sea mucho tiempo vais a tener que dedicarle a este tipo de armas para poder evolucionarlas como podéis ver yo ni siquiera tengo ninguna full un capeta así que podéis comprender lo lento que es pero el buffo es muy apreciable y siempre vais a tener que tener alguna y así que en cuanto puedes desbloquearlas aunque sean sr al comienzo incorporarlas en la party porque aún siendo sr el buffo que proporcionan es muy bueno ahí podéis ver la importancia de estas armas que aún siendo sr su buffo es muy bueno ahora vemos el siguiente apartado que serían la xeno weapon la xeno weapon ahora mismo tenemos un evento así que podéis verlo in situ aunque voy a terminar en unas pocas horas ya he estado con me han tenido que revanucar revanucar sí perfecto revacunar porque me hizo un corte y me tuvieron que poner la de tetanos así que he tenido unos días un poco aturullados entre eso y el trabajo imaginaros pero quería también mostraros el tema de cómo va el tema de tema de cómo va el tema de la xeno y los eventos de tipo xeno ahora mismo queda medio día para que termine y seguramente cuando suba el vídeo ya sabrá que ha terminado pero son armas también muy importantes porque sus buffos son de cuatro flechitas como va el tema de los buffos de cuatro flechitas de dos flechitas son más importantes un tipo de buffo que otro pues eso os lo voy a mostrar directamente en una parte mía que sería por aquí en la de agua hemos visto que esta varita tiene cuatro flechas las cuatro flechas indica de que es un buffo porcentualmente muy elevado las cuatro flechas es lo máximo que vais a ver hasta ahora en este tipo de eventos y en este tipo de armas sobre todo porque es un buffo porcentual elevadísimo aún así tiene un problema que son estadísticas planas a que me explico pues todas las armas todas las habilidades de las armas se ven potenciadas sobre todo por la sumón que llevas incorporada y el tipo de sumo y el tipo de buffo que da ese sumo las habilidades de las armas lleno las armas de evento todo eso son tipo extra la mayoría de ellas entonces si son tipo extra no se ven beneficiados por la sumón a no ser que sean buffan el ataque buffan el daño entonces sí que se verían beneficiados pero las invocaciones más importantes no potencian este tipo de cosas simplemente son estadísticas planas muy salvajes por ello son muy buenas sobre todo para comienzos de los jugadores tener todas las armas lleno evolucionadas que puedas tener al máximo y si he dicho evolucionadas porque porque yo por ejemplo ahora estaba formando el arpa de tanto de coquitos como de bohu maja y ahora mismo voy a mostraros cómo se hace el último paso de ese de ese buffo vamos aquí al upgrades no a dónde va sniper aquí la tengo el arpa la estado subiendo a tope fijaros skill level 10 y nivel 100 esto es lo que piden para poder evolucionar este es un arma que a la hora de subir el skill level no es demasiado exigente voy a mostraros un arma que es exigente y otra que no hay diferentes tipos de armas que son exigentes las armas más importantes de ese de seguíndoles serían las podemos ver en la tienda porque son todas de la tienda las muy cabronas tenemos las que suben de forma normal y las que suben pero siendo muy cabrosetas que serían la serafik y los dos tipos de armas de bajamos las bajamos weapons y las última weapon este tipo de armas piden diez veces más recursos para subir un nivel de skill porque obviamente son mucho más potentes y el beneficio es inmediatamente mayor todas las demás armas suben de esta forma que os voy a mostrar ahora iríamos a upgrade pillamos el arma por ejemplo voy a pillar el arpa que estado farmeando de bohu maja que aún no le he subido el skill level para poder mostrarlos lo aquí lo tengo y hay dos formas de subirlas sería o subiendo las dándole de comer armas sr varias de ellas por ejemplo aquí tiene que ser con skin y fijaros 50 por ciento de probabilidades de que sube el skin level y dándole otra más subiría al cien por cien pero no quiero gastar dos armas sr hay una forma de poder evitarlo que sería tú coges un arma sr previamente voy a coger cualquiera tenga por aquí está por aquí tú la coges y te vas a por tus armas tipo r que tengan skill si las encuentro porque creo que tenía aquí unas pocas a ver si soy tan tonto que antes del vídeo las he dado de comer ya soy tan tonto que antes del vídeo le doy de comer vale o lo explico de otra manera las armas r las que tienen skin que son las que tocan en las tiradas diarias que tienes a través de rupias en la zona de draw de rupias las armas sr esas tienen skill en algunos eventos te pueden tocar armas r que tengan skill y todas las armas r que caen en las tiradas de cristales o de tickets tienen skill sí o sí pues cada cuatro de ellas si las unes si y se las da de comer a un arma sr que tenga skill sube en uno y pasaría esto que vamos a ver aquí tendríamos un arma aquí está si es que lo de comer soy tonto tenemos un arma con skin level 2 tipo sr y aquí viene a la magia porque pillamos el arpa si le damos de sólo un clic sólo un arma subiría el skill level al 100% sí o sí tenemos esa habilidad subida vamos a hacer el proceso porque esto lo tengo que hacer de todas formas y simplemente consumirlo aquí podéis ver todo el porcentaje de probabilidades las posibilidades de que salga un gran suceso un gran suces es cuando sucede de que el potenciador de experiencia que lo vemos aquí en naranja se duplica yo tengo muchos bufos porque ya he avanzado mucho en el juego y esos bufos que se van acumulando con los y de con completando misiones de la misión principal etcétera van a hacer de que este número nunca va a ser así aunque no me toque gran suces siempre va a ser superior porque tengo muchos bufos dándome un respaldo para que eso suceda le damos y le damos a upgrade como es un arma que tiene skill level siempre te va a hacer esta pregunta tú le das que sí y tenemos aquí y mira y ha tocado gran suceso no lo necesitaba este gran suceso aquí porque era un único arma lo que de verdad quiere ser gran suceso es cuando tienes un montón de armas de las que dan nivel no las que dan skill level y aquí podemos ver en lo importante de este vídeo ahora mismo que es el skill level subiría a 2 y esto como sabemos que va a ser siempre así de que un arma sr de nivel 2 le da un skill level no esto es exponencial o sea dos armas sr suben de skill level 1 a skill level 2 4 armas sr suben del 2 al 3 6 armas suben del 3 al 4 y así constantemente podéis hacer la el cálculo muestra mente de que un arma que esté en skill level 1 necesita 2 si está en skill level 2 necesita 4 o sea siempre es el doble del nivel en el que está esto es diferente con las armas de tipo bajamut con el dar las armas de tipo seráfic y esas que son tan molestas porque porque esas en lugar de funcionar con sr funcionan con ssr o sea se alimentan de armas doradas eso es muy comprometido a la hora de la gente que está empezando a que tienen pocas armas doradas y para eso sirven las armas farmeables que no tienen una habilidad apropiada para llevarlas en tu party porque porque esas armas son farmeables te van a caer cada dos por tres las puedes comprar incluso en eventos por ejemplo en el evento este de charlota te venden una espadita dorada que dices para qué me sirve pues le subo un poquito de skill level porque funcionan igual también o sea un arma dorada que tenga skill level 2 a la hora de dársela de comer a otro arma cuenta como si le estuviera dando dos armas doradas de skill level 1 y así exponencialmente también hay otro tipo de armas que se tienen que alimentar de la forma que serían las opus las armas opus son también armas de tienda pero están en otro apartado totalmente distinto que serían aquí en las tres sure nos iríamos a ver esto lo voy a cambiar que lo tenía así puesto para que se vea toda la tienda nos vamos al final del todo porque estas son armas de muy late y en la página 17 ya están por aquí yo las tengo algunas compradas aquí faltan muchas porque ya las tengo incorporadas en mis parties y fijaros los recursos que piden pues estas armas que son las de repudia tion y renuncia tion este tipo de armas también se alimentan de la misma forma como las bajamos como la serafik necesitan alimentarse de armas doradas y por qué digo de que tienes que darle las armas farmeables y no las armas que te tocan en los cristales porque a la hora de reducir armas es muy importante que sean de ese tipo como se reduce un arma pues vivíamos aquí a inventario cogemos cualquier arma no voy a reducir ninguna porque al mismo no tengo ningún arma que reducir por ejemplo este arma y aquí tengo la pestañita reducir esto que nos proporciona nos proporciona que dependiendo del tipo de arma que sea si es farmeable o no nos daría piedras del tipo de arma que sea no del elemento sino del tipo de arma por ejemplo esta me daría piedras de daga este es un arma farmeable es un arma que toca con leviatán por lo tanto me daría muy poquitas muy muy poquitas y da igual el esquilevel que tengas el nivel que tenga el arma te va a dar eso y punto o sea las armas farmeables son para dar de comer a otras armas no para reducirlas y cuando sabemos que reducir un arma es beneficioso o no pues te lo da la experiencia de lo da a preguntar a la gente ver muy bien los bufos que dan que no sean armas tipo grant eso eso es en primera nota de corte que no sea tipo un tipo gran ese arma y obviamente pues para eso tenemos una herramienta que es la wiki en la wiki pues podemos pinchar el arma por ejemplo que queramos y no sé cualquier arma mira este arma que está aquí que ha salido un poquito bufada tenemos el de agro vale este arma iremos por aquí abajo y nos recomiendan que nos quedemos con una a tope pero que el resto las podemos reducir aquí son recomendaciones no tenéis por qué fiaros al 100% de ello por eso digo lo de preguntar a la gente y en el disco que lo tienes en la descripción pues podéis entrar y preguntarme a ver si yo os podría ayudar si ese arma es recomendable reducirlas o no ya os digo esto es muy personal hay partes que son gris que es como se llama el conjunto de armas que son más potenciadas más experimentadas por todo el mundo y obviamente esas están mucho mejor hiladas que otras y hay armas que no van a estar incorporadas en esas gris tan potenciadas así que el preguntar nunca pesa y qué más estaría por aquí pues obviamente cuando subimos mucho de las armas se van a acabar incorporando y también hay otras armas que cuando llegan a cierto nivel porque las armas igual que los personajes se van un capeando igual que la sumón también se van un capeando hay un momento en el cual pueden tener estrellas azules en este caso por ejemplo vamos a ver qué me pedirían con este arma que sería la de ligatán podrían nos piden otro tipo de cosas no es darle de comer otro arma nos pediría un montón de recursos ya que estaremos viendo uno de ellos que serían las piedras de daga para esto hace falta romper muchas dagas o que te las compres a través de eventos a través de él en los pendants también puedes llegar a comprar piezas de éstas aunque no lo recomiendo y obviamente con armas de cristales que no queráis obviamente todas las armas sr y esto es una recomendación personal todas las armas sr de cristales que os toquen romperlas todas reducirlas porque todo arma que toque en a través de cristales a través de ticket valen creo que eran 20 veces más que un arma farmeable y las armas sr no las vas a incorporar en vuestras gris nunca así que para que os sirven si os dan tantísimo beneficio romperlas pues ya las usaréis las farmeables que vayáis por ahí farmeando nunca mejor dicho para dar de comer a otras armas no tengáis prisa si os toca un arma sr ya os digo yo reducirlas sale muy beneficioso al igual que la sumón también reducir las sr son muy beneficioso las ssr de evento también os recomiendo reducirlas las las sumón no las armas las sumón porque la sumón da igual la sumón simplemente lo que dan al comer como no tienes que el level simplemente es un te da hoy un poquito de experiencia y para eso obviamente están las armas de experiencia y las sumón de experiencia y tanto lo he dicho pero no se ha mostrado ninguna de ellas pues por ejemplo vamos aquí con un arma que estoy subiendo ahora mismo que cuál era aquí está el arma de kengo que estoy subiendo ahora pues por ejemplo que le daría de comer a este arma que ya está bastante elevada no tiene skill level porque es un arma de clase y no tienen skill level pero tienen otro tipo de bufos por llevar la clase y me diría aquí por ejemplo las armas que son upgrade tú se las das y tienen muchísimos más beneficios al dárselas todas da igual la cantidad es que le metas del mismo tirón no va a potenciar porque le metas un montón de ellas simplemente como esto es una katana tantas más cartas le meta cada katana individualmente le va a dar más bufo que por ejemplo las arpas estas simplemente es el mismo proceso le daremos aquí a upgrade y podríamos automáticamente darle a que suba y fijaros 2600 yo tengo un montón de bufos y esto se convierte en 3600 sin sin gran suceso simplemente por completar misiones de la de la campaña principal también hay otra forma de poder potenciar estas cosas que para eso es por lo que tenéis en vuestro perfil aquí tenemos un apartado en el cual tenemos la sumo que nosotros prestamos a la gente que esto lo configurar es vosotros entráis aquí en vuestro perfil pincháis en la sumo escogéis una os recomiendo que sea del propio elemento y cada vez que las usen os van a proporcionar una un tipo de moneda y cuanto más lo usen más vais a subir de rango de ese tipo de moneda que serían las journey drops eso que veréis todos los días cuando aparece un reseteo del juego diréis las journey drops como esto que son para qué sirven pues sirven para esta parte de aquí y eso es muy importante a la hora de subir nivel tanto de sumons de personajes y de armas por qué porque tenemos varios tipos de bufos yo aquí por ejemplo quedé en platino en el en el último momento que hubo se utilizaron muchísimo mis sumons obviamente subía platino que implica esto pues de que tengo mucho más acceso a la hora de utilizar bufos aquí podéis ver que tengo hasta poder meter tres activos los bufos son por horas y tú lo puedes configurar como quieras por ejemplo que sólo quiero gastar un drop una una lágrima de esas pues tendría un 5% de bufo a la experiencia de los personajes que gasto 3 pues un 10% y así por ejemplo cuánto tiempo quiero que esté activo 100 horas una hora yo yo creo que de una hora en una hora es bastante óptimo ya que hay una cosa muy importante aumentar en la experiencia de las armas a la hora de subirlas y aumentar la probabilidad de que salga el gran suceso del que hemos hablado antes esto es sumatorio al gran suceso que tienes tú propio por haber hecho ciertas cosas en la campaña y todo lo demás o sea todos son sumatorios multiplicatorios entre sí así que es muy importante el de rupias lo podéis ignorar bastante pero el de drop rate a la hora de farmear ciertas armas de ciertos bosses es muy muy recomendable sobre todo si vais a estar ahí a de huello con ello en una hora y qué armas de las farmeables serían muy muy recomendables pues yo diría que las armas principales de las sumo de elemento al principio vais a necesitar muchísimas armas de las de las sumo iniciales que serían y de asil leviatán colosus lumineria etcétera pero hay ciertas armas de esas sumo que siguen siendo muy poderosas más adelante por ejemplo aquí os voy a enseñar en mi parte de luz hay una cosa muy importante que son las espadas de lumineria todas las sumo tienen alguna de esas armas porque tienen varios tipos de armas que te pueden dropear tienen siempre algún arma que es muy importante y en este caso por ejemplo voy a deciros cada uno de ellos en hidrasil hidrasil no tiene ningún arma que vais a aprovechar más adelante así que podéis ignorarlo aún así las espadas de hidrasil son muy buenas y las va a utilizar muchísimo tiempo hasta que podáis sustituirlas por algo mejor estaríamos hablando ahora voy a poner los elementos delante porque si no me voy a rayar en hidrasil eso las espadas es lo único más o menos salvable las demás armas ese sr las podéis dar de comer a otro tipo de armas en fuego en fuego prácticamente ningún arma es óptima exceptuando los bastones los bastones sí que son buenos porque dan muy buenas estadísticas y el buffo que te proporcionan es muy bueno una vez subes de skill level hasta por ejemplo si lo llegas a nivel 150 o pasas de nivel 100 puede llegar a skill level 15 y entonces sí que dan un beneficio bastante óptimo en viento en tiamat en tiamat las pistolas son muy importantes los rifles son muy buenos porque te dan unas estadísticas muy burras y te dan una cosa que cuando te baje la vida te potencia el ataque así que está muy bien en oscuridad celeste celeste es muy pero que muy esencial las garras como podéis ver aquí yo tengo cuatro garras en mi grid es muy muy importante las garras de celeste y podéis ver que las tengo incluso muy subidas esta la tengo a nivel 20 es una burrada las garras de celeste son muy muy importantes y podéis ver aquí el daño que tengo que es una bestialidad en luz ya dije que las espadas de luminarias son esenciales al menos en la parte que yo estoy usando porque hay otra parte que es con armas gran un montón de armas gran que serían eden y la y el hacha lanza no me acuerdo si era un hacha o un lanza creo que era una lanza de de vira de luz gran que lleva sólo eso entonces ya no necesita las espadas pero mientras estás aquí como tienes el arma esta que es un arma de atma que sería última weapon de lo último que es súper farmeable pues entonces todas todas las espadas que tengas incorporadas se ven potenciadas aquí hay otro punto añadido que lo voy a explicar en cuanto termine de decir cuál es otro arma importante en agua por ejemplo prácticamente ningún arma de las farmeables de leviatán son útiles aún así la daga es la que más vas a aprovechar en mucho tiempo cuando paséis de esto vais a ir ya a las siguientes sumo a las siguientes raid elementales que son otro nivel por encima que estaríamos hablando de europa voy a poner aquí los elementos otra vez europa en por parte de agua tiene una un arma muy muy buena que es el arpa de europa ese arpa es muy importante porque te proporciona una cantidad de bufos que una vez tengas muchas arpas vais a notarlo de verdad en luz ya os digo la build esta de espadas es relativamente barata de conseguir y te proporciona unos beneficios muy inmediatos entonces aunque hay algunas cosas en él en la sumo en esta elemental de mayor nivel de luz pues con las espadas nos basta aún así hay un hay un arco que os puede ser bastante útil porque te proporcionan unas estadísticas muy buenas en oscuridad obviamente en diablo hay un arma que sí que es muy buena que sería este arma de aquí este como podéis apreciar tiene este bufo de aquí que es que te potencia el cap de las de los ogis de las ultis de que meten tus personajes sigue tener uno o dos de ellos es bastante útil de cara a potenciar vuestras partes ya si nos vamos a viento pues aquí obviamente lo importante es el arpa el arpa de green mirror es brutal porque los bufos fijaros yo lo tengo ahora mismo que ni siquiera tienen todas las estrellas está a nivel 60 por ahí y me proporciona un montonazo de daño de crítico un montonazo de daño cuanta más vida tengan mis personajes es una burrada así que importante las arpas de green mirror si nos vamos a tierra estaríamos hablando de brodia en este juego en la traducción al inglés es alexiel no sé por qué pero así así funciona hay que comprenderlos en alexiel hay dos armas dos armas muy importantes que serían tanto el hacha que la podéis estar viendo aquí como la katana de alexiel entonces cualquiera de esas armas son muy buenas ya os digo no gastéis lingotes en ellas porque son farmeables pero son muy muy buenas en ellas también tenemos en otro elemento que sería en fuego aquí yo apartaría en fuego el tema de lo que puedes conseguir a través de shiva porque si va en sí mismo las armas que te proporciona no son tan importantes como pueden ser otro tipo de armas y vas a acabar llenando esto de otro tipo de armas que al final las armas elementales per se no son tan importantes y obviamente como tengas esta katana que tengo yo aquí que es la ishaba te vas a olvidar de todo lo demás porque fijaros todo lo que proporciona cuatro flechitas para arriba con un sumatorio de triple tipo inferno y encima te da cuanta más vida tengas más daño es una burrada todo lo vais a estudiar por esto y es que en la grid de fuego tipo elemental de las armas farmeables pierde mucho potencia comparado con estas cosas esto es una verdadera aberración yo os digo este daño no os fiéis en de verdad hace mucho poder y todo potenciado siempre con las armas de tipo opus que cuando tengáis acceso a ellas vais a tener un arma tipo opus siempre hay dos por elemento cada una funciona de su manera hay una que serían las de tipo omega que son omega significa que son armas potenciadas por la sumo de elementos ya sea hidrasil debe a tan colosus etcétera ese nivel de sumo potencian esto que son las sumo que vais a tener vosotros ssr más potenciadas de cada uno de los elementos así que si veis si tenéis toda la grid dedicada a esto de la omega vais a ver mucho beneficio de coger esa suma en concreto aunque un si va por ejemplo os llame muchísimo de guau es que si va me proporciona mucho daño etcétera probar colosus si tenéis toda la grid dedicada a esto de las omegas vais a notar una mejora muy muy salvaje y esto sería una pincelada por encima un poco aturullado porque no me he sabido explicar apropiadamente estoy haciéndolo sin cortes y estoy un poco broguido aún por la vacuna y porque no sé estoy enfermo en la cabeza o algo y espero que os haya ayudado como sea posible sé que no me explico muy bien aún con gran blue fantasy yo sigo aprendiendo todos los días en este juego es un juego extremadamente complejo extremadamente largo es un juego de farmeo es un gacha y encima tenemos eventos constantemente ahora mismo tenemos un evento que es el de charlota lo voy a poner por aquí y tenemos el calendario de eventos es muy salvaje hemos tenido ahora dos xenos tenemos ahora mismo el de charlota que es un poquito light ha incorporado una side history más o sea más cosas para formar cristales tenemos el tema de que ahora mismo están potenciando que tenga un tipo de elemento que es el tipo de elemento de viento los personajes que han adquirido la estrellita azul de viento tienen potenciado ahora que te toquen dentro de poco vamos a tener el evento de san valentín con el cual tenemos muchas actuaciones con los personajes te dan chocolate los chocolates te dan bufos de que te recuperan la energía si se le das un chocolate a un personaje le da un montón de experiencia después tenemos el unit and fight de tierra que va a ser una salvajada por eso tenemos el bufo este y así constantemente es un juego tan complejo tan largo tan que no para de crecer que sinceramente no creo que sea el que mejor esté explicando esto pero espero que mi granito arena os ayude aunque sea un poquito y nada aquí ya me despido espero que os haya gustado espero que os haya sido mínimamente útil y nos vemos en el próximo vídeo o en el próximo directo hasta luego hasta otra pero no me voy sin que veáis lo que me toca hoy porque estamos con una tirada gratuita todos los días por el tema de que ha salido el gran blue fantasy versus el juego de peleas de c games y nos están dando 200 cristales todos los días que siempre se reciben muy bien y recuerda tenemos una tirada gratis todos los días filidrau y a por ello a ver todos los personajes que están ahí ya los tengo así que simplemente es porque ahora como todas las armas que tocan tienen un más uno incorporado pues quieres que no se aprovecha por cierto no he explicado lo que son los más uno pero todo todo más uno que le proporcionéis a un arma a un personaje o a una summon es un beneficio permanente aquí un más uno en un arma R tienes que ir level o sea cuando acumule cuatro de estas se la debe comer a un SR y ya está y nada ahora sí que sí me despido espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo directo de shadow bears de gran blue fantasy y en la descripción tenéis todo lo que necesitáis para poder comunicaros conmigo y preguntarme lo que no he sabido explicar en el vídeo ahora sigue así hasta luego hasta otra y tengo que apagar la forma manual porque esto no funciona porque el ordenador va a explotar y me voy a este y y y